¡Suscríbete! 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 ¡Viva la casa! ¡Buenas! ¡Mala! ¡Lá se la! ¡Lá se la! ¡Soy una vez! ¡Lena más tiquíni como juega! ¡Lena! ¡A la vez! ¡Lena, para, para, para! ¡Leandro! ¡Bájala! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, Gregory, no! ¡Ya, Enrique no te esconda, pana! ¡Ah, Andrej! ¡Ai, Andrej! ¡No hay ahí, no hay ahí! ¡No hay ahí, no hay ahí, no hay ahí! ¡Vamos! ¡Monte Anchu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos para atrás! ¡Ya lo viste! ¡Métete Anchu! ¡Métete Anchu! ¡Eh! ¡Tirale! ¡Ah! 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 ¡Tirale! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Cuándo se va! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Lájex! 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 ¡Llájex! ¡Llíké! ¡Llíké nos esconda pa! ¡Búskela! ¡Naquílo! ¡Mierda! ¡Para ganar! ¡Tóquela! ¡Tóquela! ¡No te vayas a pegar, hijo! Hace la misma, hace el tiempo para. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡No te vayas! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Combra, avance! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está uno, va! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Leandro, cuando quieras, recupera. ¿Qué estás haciendo, Enrique? ¿Qué estás haciendo? Ahí está. Muy bien, Enrique, no se complica la vida. A los tres, enrique, a los tres, en el al lado. Dale, dale, dale. ¡Este marco! ¡Estamos trabajando! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Dice! ¡Hola! ¡Eh! ¿Es el último? ¿Es el último? No pasa nada, muchachos. Caminemos. Caminémonos. ¡Vamos! ¡Venga, no está, Jove. ¿No va? ¡Viva, viva! ¡Alejandro cuando pueda... Enrique lo vuelve a hacer otra vez y una vez cambio no... ... porque nos van a montar en dos. Se vayan los 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 dos.